¿Qué es el comunicado del Partido Liberal respecto a la reforma a la salud? Declaración oficial del expresidente de Colombia, César Gaviria Trujillo, director del Partido Liberal colombiano. El director del Partido Liberal se permite expresar su desconcierto por la manera como el presidente Petro ha prescindido de los servicios del doctor Alejandro Gaviria, sin duda la persona más preparada, con más experiencia y que mejor conoce el sistema de salud en Colombia y en educación. Los ministros son de libre nombramiento y remoción del presidente, pero me asiste el temor de que lo que terminó prevaleciendo fueron las exigencias de la ministra Corcha, quien a lo largo del proceso de discusión de la reforma de la salud ha sido intolerante, no acepta las críticas ni las ideas diferentes. Dejó parecer terriblemente ofensivo el hecho de que se filtrara un documento que efectivamente existía. No entendemos aún cómo nos lanzaron a la discusión de una reforma de la salud sin hablar con el ministro de Hacienda ni preguntar si los recursos para la música maquinaria burocrática del proyecto gubernamental estaban disponibles. Ella considera que su proyecto es perfecto y que no puede aceptar ninguna crítica. La capacidad de la ministra para escuchar es mínima. Ella considera que cualquier propuesta de cambio al proyecto es inaceptable, ni siquiera si proviene del ministro de Hacienda o del exministro de Salud. Inovaremos en nuestro propósito en construir una reforma a la salud que sea producto de un amplio debate entre el gobierno y otros partidos que compartamos la necesidad de hacerse cambios al actual sistema de salud mejorante. Hemos encontrado ideas muy útiles en el proyecto GED y que confiamos que esta puede ser una iniciativa con respeto y valor ideas distintas a las de la ministra Corcho, quien solo conocemos su intemperancia. César Davidia Trujillo, presidente de Colombia y director del Partido Liberal, febrero 28 de 2022.